y arrancamos con este bienvenidos a todos vídeo reacción del partido de nuestro club león nuestra fiera contra los guerreros del santos dejen sus poderosos likes quien crea que ya ya hay que cambiar de dirección técnica de jesus poderosos 400 likes y ya wey ya wey ya es que ya no pueden ya no se puede así dejen sus likes quien crea que ya tiene que cambiar león de dirección de director vamos a arrancar con esta vídeo reacción vamos a ver los puntos malos salen más puntos malos y uno que otro punto rescatable porque no es bueno rescatable vamos con esta vídeo reacción rapidito este vídeo un saludo a su cracks para todos ustedes ya wey jorge baba otra vez no puede ganar y otra vez a león le empatan esta vez le empatan si es que león se ha acostumbrado a regalar goles recuerden que la manita de este jugador que el penalito absurdo y por ahí también vuelve la mula el trigo otra vez guerra defendiendo mucho muy recargado atrás muy con la labor de defender no sé si va valiente loco vas a defender vas a defender vas a defender y tu opción secundaria es atacar pero primero es defender defender tienen un chip que no es el adecuado para los jugadores en el tiro que casi hace gol santos en el primer tiempo la única jugada de peligro de santos es garguerra va con la manota estirada en la espalda eso puede haber sido un mercado penal si el jugador de santos la 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 vende bien no pero porque guerra sigue defendiendo sea puntos malos vuelve la mula el trigo y guerra sigue defendiendo y defendiendo y defendiendo si bien labor defensiva hay que hacerla pero no es su chamba principal su chamba principal es saber atacar proponer al ataque y hacer labor de sacrificio pero no defender siempre es uno de los puntos malos que hemos visto otro también la contundencia esa la hemos carecido casi siempre no pero esta vez la vuelan mucho la vuelan balón que disparan balón que vuelan y tuvieron le tuvo león para meter más goles falta contundencia no saben tirar y aquí otro punto malo no se tienen confianza no puede ser que estás en el arco y prefieres dar un pase y ya y o sea en vez de tirar creo que ahí le falta al club león un entrenador que que les cambie ese chip que les dé seguridad en sí mismo a ellos mismos que sientan seguros porque este león no se siente seguro no sabemos cómo esté mentalmente pero vemos que no están no se la creen si no te la crees pues no vas a ganar o sea si no te la crees pues no vas a lograr tus objetivos tus metas porque no te la crees el primero que tiene que crecer es tú uno mismo y así y así es en la vida uno mismo tiene que creérsela echarse porras para después salir y triunfar no sea lo que sea hasta para jugar en las canicas bueno ya no se juegan canicas en los videojuegos créete la que le vas a ganar al más chingón y y tú creyéndote puede hacer una mejor lucha no mejor una mejor cosa no mejor papel un mejor juego pero creérsela siento que hay falta falta que que esa labor y lo mental que trabajen y no está funcionando con este entrenador con jorge le baba el babas que otro también pasó como contragolpea maleón no saben contragolpear tienen para liquidar al equipo para hacer un buen ataque un buen contragolpe y no saben contragolpear no se encuentran dan pases errados por ahí cabral estuvo muy desaparecido y pases errados pases que cortitos que más suavecito igual fidel hambriz no sé por qué le siguen dando el gafete de capitán a fidel hambriz si él no se la cree todavía quieren que se la crea pero no se la y o sea no transmite no transmite ese liderazgo por favor quiten el gafete fidel hambriz no es porque tengamos algo en contra porque no o sea fidel hambriz no de imán no debe ser ni titular tiene muy bajo nivel pases fallados no saben qué hacer el que se vio un punto rescatable que es lo que vamos en el primer tiempo me gustó mucho iván moreno la andaba haciendo de medio creativo él fue el creativo iván moreno venía con toda con todo pero demasiado libre estado creo ya empezó a volar todos a tirar y tirar y volar las y pases súper largos o sea también falta en lo emocional trabajar ahí creo que cumpleo necesita un cambio porque no se están motivando no están concentrado concentrados algo les falta y pues ya cuántos partidos vamos el club león no puede ganar y regala oportunidades de gol regala goles entonces el equipo rival pues las aprovecha no falta ya y el cambio el club león no funciona con ese entrenador y ya tiene que tomar una decisión dejen sus likes no no es no decisión ya tiene que tomar ya ahora sí que ya la carta sobre el asunto que este equipo no con el baba no jugadores si quieren pero no pueden no no los motivan o hay algo que no está funcionando ahora suena el piojo no es el mejor entrenador mucho menos ahorita no está en su mejor momento pero un entrenador mexicano que es raza de barrio desde los nuestros o sea desde los nuestros se le hemos hecho muchas veces al piojo para venir aquí va a ser como compadre va a ser compañero va a ser equipo va a unir presentó que se va a unir este es este piojo este entrenador va a unir si llega el piojo y le va a decir las cosas a como son así como dicen al chile al chile va a decir cosas a chile sabes que cabrón loco no más no más métele loco sí le va les va a hablar ahí les va a hablar entonces este le hace falta eso al club león alguien que es que le crean que hable con la verdad no es el mejor entrenador este piojo si llega a venir ojalá ya venga lo apoyaremos bien chido porque es mexicano fue futbolista muy buen futbolista este y es de raza es raza de los nuestros hay que apoyarlo si bien el piojo y si llega a perder un partido o dos partidos sabemos que va a costar un poco limpiar todo este cochinero entonces hay que tenerle paciencia porque a lo mejor en lo mental en lo anímico va a mejorar y pues en lo táctico a ver qué pasa no porque sabemos que no es de los mejores pero se puede puede hacer buen equipo con guardado hasta guardado puede agarrar mejor nivel teniendo el piojo ya lo tuvo en selección capaz y se traen a ochoa que estaba sonando ochoa ochoa con piojo podría funcionar así se las pongo podría funcionar porque ya vimos que no hay portero poncho blanco y bien bien en serio bien este poncho blanco está nervioso luego se ve nervioso o sea no hay no hay jerarquía no hay el club león no tiene un jugador de jerarquía el único es guardado pero está en su peor momento con el piojo podrían levantar a su los nuevos pero bueno esto es algo bueno ya vimos que no se puede y esperemos ya venga el cambio esperemos ya cambien no es por desearle mal pero es que ya son partido tras partido tras partido tras partido tras partido tras partido cuando partidos van ya merece el club león otro entrenador deje sus comentarios dejen si creen que ya hashtag fuera baba ya de una vez por todas dejen sus comentarios no olviden compartir suscribirse y dejar su like nos vemos en otro blanco y que ruja nuestra fiera hasta la próxima crocs